Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Kerem Bursin compartió sus sinceros pensamientos sobre el matrimonio e hizo una declaración que conmocionó al mundo de las revistas. El famoso actor generó un ambiente emotivo al anunciar que quería casarse si su madre se lo proponía. Aquí están los detalles de la emotiva declaración de Kerem Bursin. Una confesión sorprendente en el mundo del amor y el matrimonio. Kerem Bursin, conocido en el mundo de las revistas, sorprendió a todos con una sorprendente confesión sobre el matrimonio. El famoso actor creó un ambiente emotivo al expresar que estaba dispuesto a casarse por sugerencia de su madre. El papel de la madre. La declaración de Kerem Bursin reveló una vez más la confianza y el respeto que siente por su madre. El famoso actor está preocupado por las opiniones de su madre sobre su decisión de casarse y afirma que puede unir su vida con la sugerencia de su madre. Una declaración emotiva. Las expresiones emotivas de Kerem Bursin muestran que comparte sinceramente sus pensamientos sobre el matrimonio. El célebre actor refuerza su afirmación sobre este tema destacando el vínculo especial que le une a su madre y la importancia que concede a los valores familiares. Valores familiares y de amistad. Kerem Bursin enfatiza en su declaración los valores de la familia y la amistad y dice que tendrá en cuenta las opiniones de las personas importantes que lo rodean al tomar una decisión matrimonial. Esta situación revela la inteligencia emocional del famoso actor y su devoción por los vínculos familiares. Responde a la curiosidad de los fans. Esta declaración también responde a muchas preguntas sobre el matrimonio que sorprenden y dejan intrigados a los fans de Kerem Bursin. El famoso actor volvió a llamar la atención de sus fans con esta honesta confesión sobre su vida privada. En la agenda de las redes sociales. Esta emotiva declaración de Kerem Bursin de repente se convirtió en trending topic en las redes sociales. Si bien sus fanáticos y seguidores acogieron con agrado la cercanía emocional del famoso actor, también comenzaron a esperar la perspectiva de matrimonio. Esta noticia, que incluía también el fuerte vínculo de Kerem Bursin con su madre y sus sinceras declaraciones sobre el matrimonio, tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas. La inteligencia emocional del famoso actor y su compromiso con los valores familiares fueron nuevamente apreciados por sus fanáticos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.